Tengo que aceptar Para yo andarte rogando Para yo andarte insistiendo Ni que estuvieras tan buena Ni que fueras la única Que existe en toda la tierra Me gusta el trago, me gustan las mujeres Me gusta amanecer y cerrar las cantinas Me gustan los amigos que conmigo la siguen Y no se arrugan cuando hay que beber Beber, beber Y como no me aceptas así como soy Ahí te va Ni que fueras la más buena Para yo andarte rogando Para yo andarte insistiendo Ni que estuvieras tan buena Ni que fueras la única Que existe en toda la tierra Así es que es ¡Alzate! ¡Papá! Si no te gusto Así como soy Si no me aceptas Con toda mi verdad No esperes No esperes Suplicas Ni lágrimas Porque yo no Te voy a rogar 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 ¡Ay! Ni que fueras la más buena Para yo andarte rogando Para yo andarte insistiendo ¡Ay! Ni que estuvieras tan buena Ni que fueras la única Que existe en toda la tierra ¡Ay! 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 ¡Ay!